Muy buenas gente y aquí estamos de vuelta en Cities Skylines 2 entre ríos chicos Bien y antes de comenzar nos ha comentado nuestro amigo Ricardo Larqué que por qué no bajamos las vías del tren en vez de destrozar la autovía, esta circunvalación y soterrarlas y la verdad es que una parte tiene bastante razón porque si os fijáis por aquí, que no me había fijado yo en esto es que el terreno va hacia abajo chicos, va por aquí abajo así que podemos hacer que baje por aquí un poquito y luego hacerle que salga por aquí y que pase por aquí para el río y ya se empalme con la línea principal y bueno, no es mala idea, aunque esta autovía habrá que modificarla un poquito porque está hecha un poco chapucera pero bueno, la dejaremos para un poco más adelante de momento vamos a ir aquí hacia las vías férreas vamos a ver, vamos a ir poniendo por aquí vamos a ir bajándole así, 20 metrines de nada a ver si... no, tiene que venir por aquí a ver... a ver si atinamos... 180, perfecto vale, pues yo creo que así, un poquito más, un 10% de pendiente yo creo que no es mala idea vamos a poner una pequeña... vamos a ver, un segundito vale, por aquí, por aquí más o menos deberíamos de salir cerca cerquita de lo que sería el río así que vamos a estirar por aquí un poquito incluso le vamos a pedir así, de esta forma o así, ¿por qué no? así que sea como recto básicamente, como veis pues básicamente es prácticamente recto vamos a ponerlo así para que entre así perfecto vale, es una entrada completamente bastante recta sí que ahí hace un poco raro, ¿verdad? bueno, en fin es un poquito lo que hay lo verdad es que no podemos tirar mucho esto mucho más para atrás porque claro, esto pertenece a la propia estación esta de mercancías bueno, mercancías esto es la cochera, por así decirlo, ¿no? vale, pues vamos a ver esto entonces tiramos por aquí vamos a ponerlo recto, recto 3% vamos a intentar que sea lo menos posible vale así un 8 un 6 vale, perfecto bueno eso no me ha gustado lo que ha hecho aquí, ¿eh? esto no me ha gustado estaría bien que mantuviese la altura y se pusiese recto pero bueno, vamos a ver vamos a intentarlo de otra forma a ver si lo conseguimos vaya, y nos ha echado esto para afuera a ver cómo quedaría esto pero ¿por qué me quiere quitarlo así? vamos a ver vamos a ver, chicos que no se ciña el terreno muestra líneas de contorno ajustar geometría no, esto no sería bueno, pues vamos a elevarlo 10 metros claro, si lo elevamos 10 metros bueno, a ver si lo elevamos 10 metros buscamos justo donde no tenga básicamente así y así de esta forma pues en teoría en teoría debería ir más recto ¿no? así de esta forma esto ya le podemos decir que venga por aquí vale, y más o menos ahora ya sí por aquí le podríamos mantener un poquito a ras ¿no? a ras así por ejemplo vale ahora por aquí y ahora esto para que se incorpore aquí y por aquí podemos hacer 3 cuartos de lo mismo no igual mejor así ¿verdad? igual es mejor vamos a ver a ver ahí vamos a ver cómo ha quedado esto bueno dentro de lo que cabe bastante bien la curva un poco más cerrada la de este lado sí pero bueno vale pues ya tenemos interconectado el tinglao este así que en teoría esto eso sí por aquí telita este no tanto pero bueno como me da igual vale perfecto por este lado ya lo tenemos más caíto más caete vamos a ver cómo está la contaminación de la zona vamos a ver bueno pues esto va bastante bastante bien pues parece que no le afecta tanto como en un principio parecía ¿verdad? pero no no le afecta tanto chicos bueno en fin vale a ver la esplanada esta del castillo vale aquí ¿qué podemos poner? hemos quitado lo que había aquí tenemos todavía estos que siguen aquí aguantando como campeones pero no me interesa vamos a ver la esplanada del castillo es todo esto vale esto lo vamos a convertir en residencial sí vivir al lado del ferrocarril pues va a tener un poquito su broma pero bueno oye es lo que van a querer ostras aquí no quiero vivir ni chus aquí sí esto esto no esto sí pues no te creas tú que esto pues ya veremos a ver entonces aquí no quiero venir a vivir ni ni Perry Mason ¿eh? la virgen tú ¿por qué? ah igual porque no hay comercio puede ser si ponemos por aquí comercio podemos poner por aquí una zona comercial a ver si así atraemos un poquito a la gente ¿verdad? vamos a ponerle de supervelocidad toma ahí somos metrópolis chicos cuatro millones nos han dado ahí de perretes vale pues no mira por mucho que le ponemos no viene aquí ni Perry Mason ¿eh? esto es una pasada ¿vendrá algún tren por aquí? estaría bien estaría bien claro ahora tenemos aquí un pequeño inconveniente y es sacar de aquí de alguna forma un tren para que vaya hacia hacia aquí que podemos hacer así la línea y que salga por ejemplo por aquí justo aquí chachachachas y que venga por aquí pegado por aquí mmm ostras bueno ya veremos a ver ya veremos a ver ya veremos a ver porque claro estaría bien poner por aquí vías del tren hombre podríamos usar esta de aquí que venga por aquí y salga por aquí pase por aquí y aquí haya la estación por ejemplo para movimientos de mercancías esto igual lo moveríamos un poquito para acá para este lado ¿sabes? podría ser una opción podría ser una opción chicos porque poner a paso a nivel no mola lo que pasa no veo que venga ningún tren esto tengo que activar que vengan trenes de fuera tasa de aparcamiento se cobra una tasa no eso en principio no líneas de tren no esto que es andenes adicionales conexión con metro parada de taxi y servicios de la estación que ya están construidos pues no sé muy bien dónde se puede decir que vengan ruta de mercancías vale pero eso no tenemos terminal de tren de mercancías pero claro yo lo que quiero es que puedan venir de fuera trenes sé que en la versión antigua podías decir que parasen trenes ah mira mira por ahí viene un tren por ahí viene un tren vamos a ver ah pero es un mercante cago en la mar ostras es tochete el tren este es tochete tú podías decir que viniesen trenes de pues eso de fuera de no de de inter interurbanos ¿no? de larga distancia como queráis llamarlo vaya putada vamos a ver este no creo que venga a pagar es un mercante efectivamente a ver a ver a ver viene otro otro mercante por aquí vacío más o menos pero no vienen más eh cago en la mar chicos cago en la mar que putada igual tengo que montar yo trenes no creo ¿no? no creo eso no creo que sea así bueno igual hasta que se active y demás ¿puede pasar un tiempo? puede ser o si alguno sabe como se activa en caso de que sean trenes inter intercities cosas de esas y me lo puede decir pues yo oye encantado ostras mira si podemos sacarlo de aquí ¿qué cojones? claro 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 habría que comprar aquí un cuadrado espérate 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 compramos por aquí cuadrado y cuadrado compramos esto y de aquí podemos sacar claro y no sé esto de aquí espérate ¿cuánto cuánto ocupa una estación de mercancías? vamos a ver mercanc... ostras ya es grande esto ni me cago en la mar esto es grande de cojones es grande de cojones lo que no sé es cuánto ocupará es decir podemos sacarlo por aquí hacer que venga por aquí quizás un poco soterrao ah mira ostras estaría guapo hacerlo pasar por aquí abajo tíos y hacer venir aquí ostras pues no es mala idea espérate 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 que la tenemos liada chicos que la tenemos guavada vamos a ampliar esto un poquito por aquí vamos a ampliar hasta aquí venga y ahora esto pues básicamente es mover ostras está tochito esto reubicar empezar a vaciar y herramienta de área reubicamos esto lo podemos poner por ejemplo aquí vale esto por donde ha empezado a salir por aquí no vale vamos a dejar un pequeño hueco bueno no así vamos a dejar un pequeñito ahí para que no huela directamente a mierda así así justo los límites vamos a ponerlo en los bordes limitosos y así perfecto esto que es vertedero que tiene más tiene un vertedero punto limpio ah no puedo bueno es igual bueno ah mira pues lo hemos conseguido vaciar ostras mira que guapo tú ostras que chulo y se nota que estaba toda la mierda ahí ahora se va a quedar toda la mierda ahí ya veréis ya veréis vale ostras mira pues ha desaparecido vale 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 pues vamos a construir una estación de mercancías aquí un terminal de mercancías en teoría aquí mismo sí yo creo que un poquito aquí quizás la entrada no sé muy bien por dónde vendrán pero bueno entiendo que por aquí no que podrán entrar por aquí no digo yo que pueden entrar por aquí ah mira por aquí creo que también y por aquí yo que sé bueno que entran por donde les salgan las bolas ah es una estación ah las estaciones son término no fastidies yo pensaba que se podía seguir para adelante a ver que tiene esto para expandir vías adicionales y depósito de almacenaje ah pues espérate eh reubicar pues lo vamos a reubicar aquí justo lo terminó ya tomaba esto queda un poco ¿no? un poquito raro 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 no si esto nos cuesta un pastizal la reubicación esta eh vamos a ver vamos a ver vamos a allanar el terreno chicos vamos a allanarles el terreno herramienta de liberación de terreno así bueno claro es que así no claro es que esta carretera va para abajo tío vamos a ver si lo hacemos no a ver así claro es que si lo hacemos así vale mira que lo emposaco lo reubicamos y ya está a donde vaya bueno bueno no te creas tú que me gusta como ha quedado pero bueno en fin vale es una vía solo una vía solo no puedo poner más vías vamos a ver si le pongo una de estas aquí vale vamos a poner dos y así luego esto lo podemos unir vale vamos a ver transporte esto vamos a ir poniéndolo así 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 y esto pues lo mismo vale bueno un pequeño pequeño cortecito vamos a probar a ver si esto furula así y esto entiendo que deberíamos de poder bueno espérate mejor vamos a acercar la vía un poco más vamos a acercar esta vía un poco más primero esta vamos a ponerlo yo que sé hasta aquí por ejemplo y esta pues vamos a ver entonces esto entiendo que si lo pongo así ya debería y esta pues básicamente es poner por aquí no pero es de un único una única vía vale ah mira que bien nos ponen los cruces en X perfecto chicos perfecto bueno pues vamos a ir tirando millas vamos a ver claro quizás otra lo que pasa ostras lo que pasa que hacer subir al tren por aquí telita así que lo que vamos a hacer es sacar de aquí una vía vale de aquí tras y otra de aquí tras para que vaya por aquí y hacer venir por aquí de alguna forma no veas tú si esto va a bajar ni nada lo que pasa esto sí que lo podíamos hacer que baje por abajo como veis vale yo creo que sí que va a ser de la mejor de las opciones chicos vamos a ver vamos a lanzar una vía así pero le vamos a decir que no ascienda aunque pone que no es mucho el ascenso a ver si lo ponemos así hacia abajo y un poco más podemos ponerlo así que sea un solo 3% de pendiente para que esto vaya así vale vale esto igual podríamos hacer que vaya en curva así así muy bien vamos a ver vale tenemos que hacer que salga más o menos por aquí por esta zona más o menos a ver vamos a ver que no ve un carajo vamos a ponerlo así y ahora así vamos a ver por donde podríamos hacerle salir más o menos por aquí yo creo que por aquí puede ser un buen punto vale bueno un tanto raro de cojones pero bueno puede salvarnos puede habernos salvado toda esta colinilla sí, sí, sí vale pues de aquí vamos a sacar la vía férrea vamos a sacar así por ejemplo esta forma así y nada y esto pues que venga así así quizás una pequeña curvita y esto vamos a ver esto que venga así así por ejemplo y esto ya que enganche directamente poco más o menos ¿no? bueno con unas subidas y bajadas ahí dignos de cualquier cosa de estas vale y esto pues igual mejor sería sacarlo de aquí no tendría que ser aquí ¿no? a ver así ¿cómo quedaría esto? poco chusquero poco chusquero sinceramente pero bueno esta salía no tan mal eso sí queda sobrechapada ahí con el madre mía tú si la vía pasa por encima de la otra aquí va a haber un descarregamiento de tres pales cojones pero bueno en fin por lo menos de momento yo creo que más o menos a ver que podríamos hacerlo igual salir por aquí y que vaya bajando el solo quizás sí ¿no? para que no quede tan esto un poco tan 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 ¿no? yo creo chicos no sé qué pensáis vosotros pero bueno vamos a ver vamos a ir poniéndolo así a ver esto quizás así para que vaya bajando eso sí esto es brutal vamos a buscarle un poquito menos las cosquillas a esto así vamos a ver bueno bueno tampoco te creas tú que me hace especial ilusión esta este tinglao pero bueno oye menos de una jodida piedra vale vamos a ver vamos a volver a poner esto esto en marcha chicos y bueno algún tren vendrá ¿no? digo yo digo yo y ya pues bueno podemos importar y exportar super mercancías aquí a a esto a la estación esta estaría bien en un momento dado poner aquí otra pero claro ¿de dónde saco yo las vías? habría que sacarlo de otro lado o convertir esto en el único polo industrial de la zona que no sería otra mala opción quitar esto de aquí seguir ampliando esto como si no hubiera un jodio mañana ¿sabes? pero bueno ya está viniendo otra vez la nieve estamos en marzo ¿ya está nevando otra vez? ostras que guapo como mola vale vale vamos a ver algún tren vendrá ¿querrá venir algún tren para acá? este mercante no obviamente es un mercante ¿no? sí alguno podría venir ¿no? después de mi obra faraónica no sé si alguno querrá venir venga de que si venís alguno esto permitimos tejido y maquinaria almacenados para usarse más adelante una tonelada y seis y pico de maquinaria bueno vale eso es que está guardando cositas vale perfecto perfecto 15.000 toneladas que podemos almacenar para que vengan trenes y se los lleve tiene que ser guapo ¿eh? luego cuando eso ostras esto está un poco ¿no? ahí ha habido un pequeño volquete de cosas ¿eh? no sé yo mira, mira van entrando y saliendo camiones bien, bien, bien bien ostras va empezando va empezando claro supongo que hasta que no haya una capacidad más o menos llena de los trenes ¿no? entiendo que no van a venir digo yo digo yo bueno ya veremos a ver a ver si viene alguno tíos molara y molaría pues eso es lo que os digo no sé si esto hay que activarlo de alguna forma para que vengan trenes de líneas externas entiendo que sí o igual hay que darle en alguno de estos interconexiones aquí a ver líneas cero punto de conexión exterior para crear líneas de aviones comerciales y rutas de aviones de carga pero es para aviones o sea que igual si le doy aquí es para rutas ferroviarias de viajeros y de mercancías amigo ah o sea que les tengo que decir yo anda eso no sabía yo vale pues entonces vamos a crear una nueva línea entiendo ¿no? línea de mercancías esta que venga pues por ejemplo de aquí entiendo yo perfecto pues ya está sí color marrón y podríamos poner otra que venga aquí y que venga del otro lado venga ¿por qué no? no pero vamos a ver lo voy a poner aquí ah vale para que se interconecte vale y ahora esta pues que venga aquí y luego aquí otra vez perfecto vale pues ya en principio tenemos líneas de mercancías dos muy bien vale y entonces pues mira ya que estamos vamos a traer trenes interurbanos o trenes de larga distancia vale a ver en este andén paran los nuestros así que vamos a hacer que paren en este andén aunque debería de poder parar en este bueno vamos a crearla aquí venga por ejemplo aquí y aquí y aquí de nuevo vale vale y entonces a esta igual vamos a ver si me deja ampliar aquí sí vale que me ponga más andenes vale para que podamos usar esa otra estas como todas están interconectadas perfecto pues nada vamos a venir por aquí y le decimos y le decimos que nos paren esta y este irá para allá al otro lado perfecto ¿no? muy bien y ahora vuelta a la estación principal luego ya los otros pues los usaremos eh sería esta perfecto los otros estos para cercanías otros cercanías y seguramente estos para más cercanías ¿vale? bueno pues ahora veremos vamos a ir viendo poquito a poquito ¿no? cuánto cuánto tráfico mercante y cuánto tráfico de mercanc... de pasajeros traemos esto aquí es una liada de tres pares de cojones ¿vendrá algún mercante para acá? pues no lo sé de momento no veo ni uno ¿eh? y eso que está yendo a toda hostia al juego vamos a ver si viene alguno de por aquí que esto es más largo que un día sin pan a ver aquí viene un tren pero ah mira este es igual primero nuestro propietario vía de tren línea de tren 2 vale este es de los nuestros entonces este a ver dónde va muebles origen a masa y no sé qué tal este no creo que venga lo que venga ¿no? ah pues igual sí este igual sí que va sí pues ruta de transporte mercancías vale este es nuestro perfecto bueno pues para allá que va ahí está tomando el desvío ahí mira ahí sale otro marcha atrás a ver qué hace en principio cargada ¿no? entiendo yo no ha cargado una mierda no quieren nada esa gente vale aquí viene otro está descargado claro no puede cargar porque se ha metido toda esta mierda por aquí en medio pero a ver hay hay material ¿por qué no carga? a ver mercancías 300 toneladas algo ha cargado ¿no? este igual no bueno pues nada bueno en fin pues liada parda vale vamos a ver hemos pasado ya un tiempecito vamos a ver todavía no tíos todavía no me cago en la mar y esto todavía tampoco esto le va a costar más porque está muy 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 lleno de mierda esto en poco yo creo que en poquito tiempo y esto me escama que te cagas y encima aquí no ha querido aparecer nadie de estos si ponemos de alta densidad mira de alta densidad sí vale pues venga parece ser que de baja densidad no quieren vamos a ver si trayendo por aquí a esta zona pues comercio luego ya estos quieren venir aquí que igual no pero bueno vamos a poner uno a ver qué hace como dice que no hay pues nada si no quiere venir vale pues en principio pues mira dejamos esto aquí y así por lo menos los que viven aquí ya tienen una zona comercial aquí al lado ¿no? vamos digo yo digo yo chicos digo yo ostras esto está petadísimo de tráfico mira tú claro es que aquí la gente hace lo que le salen las bolas con el tráfico tíos debería de quitar el semáforo y que sea un sálvese quien pueda pues yo creo que aquí sí que nos está tocando un poco la moral esto así que sea un poco sálvese quien pueda concedas el paso pues realmente el que me importa más es este bueno hay mucho tráfico ahí colapsado bueno esta zona está algo más liberada bueno ni tan mal tíos ni tan mal ahora sí que es verdad que desde que hemos unido esta vía con esto esta parte esta otra parte telita pero bueno está en teoría regulada por semáforo pero seguimos haciendo las burradas estas es que debería el semáforo debería de permitirte poder poner que primero los que quieran girar a la izquierda y demás y así que no se quiere esto bloqueado porque claro es que estos con estos y ya la hemos liado y ya está liada veis al final esto aquí el juego no anda muy fino no 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 pero bueno en fin en fin vale pues no sé dónde están creciendo pues esto está la demanda está está bajando en algún sitio estará creciendo no estos son para edificios altos lo tenemos aquí reservaditos quizás aquí podríamos poner quizás aquí también sí hombre sería una opción sería una buena opción la verdad venga vamos a pintar esta zona esta zona y esta zona venga algo hará digo yo vale bueno pues perfecto pues ya hemos montado aquí nuestro jodio tinglao mira aquí hay algo mira el avión vale vamos a ver cómo van las líneas estas el transporte de mercancías por camiones 10.000 y pico toneladas aunque no es ninguna nuestra de nuestros trenes 4.000 y pico toneladas fijaros líneas del tren 7.000 y pico personas con los autobuses 6.000 y pico no está nada mal tíos no está nada mal no está nada mal eso sí aquí hay unos atascazos de aúpa el herandio esto habría que hacerlo de alguna forma impedir que o giren para un lado o para otro pero bueno no sé cómo cómo hacerlo tíos porque vamos es que esto epa esto genera mucho ah no no esto la inteligencia artificial se ha quedado sin inteligencia y sin nada y sin nada de nada porque no es ni medio normal se va afer no puede abrir para dos sentidos ahí que se crucen entre ellos pero bueno en fin así que nada pues vamos a ir dejándolo vamos a ir dejándolo por aquí vale y a ver a ver en el siguiente pues a ver si ya se limpia todo esto igual avanzó el tiempo vale para que esto se vaya limpiando vamos a ir dejando que vaya avanzando que se vaya limpiando mira esta zona ya no les hace tanta gracia fijaros claro es que esto empieza a ser carísimo tíos idoneidad para residencial lo veis y empieza a ser malo pero bueno en fin así que nada nada lo vamos a ir dejando por aquí y como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo videito chau ¡Gracias!